lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de mayo libro de los salmos capítulo 1 el justo y los pecadores bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá salmo capítulo 2 el reino del ungido de jehová porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues o reyes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servida jehová con temor y alegraos con temblor honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían salmo capítulo 3 oración matutina de confianza en dios o jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en dios más tú jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate jehová sálvame dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de jehová sobre tu pueblo sea tu bendición y